Y vamos a entregar 315 silos a 5 municipios del país, de aquí de la zona de La Unión y Morazana. Esto forma parte de una estrategia que hemos venido desarrollando, en la que hemos entregado ya casi 4.000, en esta administración 4.000 silos a 4.000 familias, y con una inversión que ronda los 400.000 dólares. Esta ha sido una política que la desarrollamos desde el CENSA, desde la Dirección de Sanidad Vegetal, que es la que se encarga de cuidar que los granos estén bien conservados y en buenas condiciones para no tener desperdicios. Así que nos acompañan vecinos de San José la Fuente, de Jocuaitique, nos acompañan de Yucuaitín, de San Simón y de Concepción de Oriente. Así que, de esta manera, seguimos cumpliendo con las orientaciones de su presidencia y del Plan Quinquenal de Desarrollo, teniendo en el centro la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y hoy, esta mañana, pues, los vecinos de estos municipios que hemos señalado van a recibir estos 315 graneros. Música